Mezclaron el excedente de leche de cabra únicamente con leche de oveja y consiguieron un queso innovador, un queso delicioso. De hecho es uno de los mejores del mundo. Así lo creen unos prestigiosos premios que se han entregado este fin de semana en Londres. Allí, Quesos Lordi de los Llevenes se ha llevado la medalla de oro. El mejor queso del mundo es de nuestra tierra. El queso Lordi de Toledo. La fábrica Llevenera Lordi se ha llevado la medalla de oro en los premios al mejor queso del mundo que cada año se celebran en Londres. Una noticia impresionante. No nos lo llegábamos a creer. Y es que la particular elaboración de este queso nació de un experimento. Había mucha leche de cabra y como para nosotros era mucho queso de cabra, mezclamos un poco de oveja por ver que salía. Lo probamos, salió fenomenal y lo metimos en línea de producción. Esta empresa lleva una década exportando quesos a Gran Bretaña y este premio es todo un colofón a su trabajo. Yo espero que tenga bastante importancia como mínimo. Ten en cuenta que estamos exportando al Reino Unido ya desde hace 10 o 12 años y en España no tanto, pero en el Reino Unido este premio está muy, muy, muy valorado. Algo normal hablando de un queso que solo con verlo ya despierta el apetito. Un queso excelente para que le guste.